¡Está un artista de influencia de la República de Guadalajara! ¡Ay, mamita! ¡En la Rota May! ¡Nos dice así! ¡Gracias! ¡Jolensio González! ¡Anda! ¡Au! Desde la campiña hasta la ciudad, todos disfrutan de... ¡Ay, John de 1 Pity White! ¡Anda! ¡Y mañana vamos pa'l bando de Montijo! ¡Anda! ¡Ay, oiga la morena bella, guitarra de mis amores! ¡Mañana me voy con ella! ¡Ana, na, 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 na! ¡Ana, na, 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 na... He construido una maulera tan grave, grande como el cielo, Y se ha derrumbado Duele mucho perder a quien tú amas Y cuando te dices Ay que se va mañana Ay que se va mañana Estoy feliz y contento Estoy feliz y contento Porque hoy les puedo cantar Y de mi mente sacar Todo el agradecimiento Por ende en este momento Quiero hacerle mi poesía A la familia que hoy día Se encuentran en la tarima Quiero fabricar mi rima A los Camaños García A los Camaños García Y yo me oiga Ay, 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 guitarra No está don Román García Pero está doña Venancia Una dama de elegancia Hoy le canto mi poesía He llegado en este día A cantar porque se puede La guitarra que intercede Hoy aquí mi voz elevo Recibo el año nuevo Compartiendo con ustedes Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tía ninja Así la llamo Porque usted es familia mía Por eso que en este día Con alegría me derramo Tío Tío Siempre yo te aclamo Dioni En este lugar Los quiero felicitar En este largo camino Y José Que su sobrino También Le vino a apoyar Ay, 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 ay Yo, oh, oh, ve Yo, oh, guitarra Ay, 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 guitarra Estadio Genes Habana Chocubildes Campechano Alejandro Victoriano Eduardo Por ahí lo verán Está en la cantina Hoy mi rima Escucharán Pues con gran Sinceridad Les canto Una realidad Y hoy me pueden escuchar Han sabido Demostrar Que son amigos En verdad Miren Miren Cómo está la gente Apoyando a la familia Cómo lo dice La Biblia Y mi Dios Omnipotente Que bonito Está el ambiente Que nos llena De armonía En este Precioso día Pongo mi firme En un lienzo Hoy pido Un aplauso Inmenso A los Camaños García Miren 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 De sus papás Constancia que es la mamá Pues son la voz de experiencia Gracias a los mil potencias Les cantaron mi poesía Pues llegué con alegría Por eso a todos les pido Un aplauso bien nutrido A los Camaños García La familia Camaño García Humildemente gracias Por acompañarnos Gracias Gracias a los jefes que me contrataron García Hermanos Es precisa la ocasión Cuando me siento contento Ver aguas Bocas del Toro Dos hermanas provincia Y en cuanto a la mejora La aseguran con la ocasión Es precisa la ocasión Cuando me siento inspirado Porque viene Lo que le gusta al panameño El gallino El gallino Picao 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 de Panamá Y en cuanto a la mejora Y en cuanto a la mejora Aquí está Hoy papi El Naro Camaño Porque la cámara De allá Un D1 Pini Pti Guay Pti Guay Pti Guay Usted haga la grabación, que está Genaro presente, que me suenen el torrente en esta improvisación. Las cosas son como son, soy un ame de rapiña, el cantor que se escudriña en este bello lugar. Es que yo vine a escuchar cómo improvisa la niña. Todo en mi vida, con las guayaditas, con las madrugadas, y ese morenito no me ha contestado nada. Cómo improvisa la niña, aquí yo vine a escuchar, pues no me voy a dejar, tú no me vengas con riña. Pues mi mente se escudriña, yo sí canto con sapiencia, con toda la decencia. Mi plegaria, Dios elevo, y antes del año nuevo, jugaré con tu experiencia. ¡Ey! Ni los más viejos han podido, ni los más viejos han podido jugar con esta sapiencia. Porque tengo inteligencia por los libros que he leído. Soy un cantor distinguido, con un verso estructural, que lo sepa cada cual, que vine a contrarrestarte. Es más, yo vine a cortarte el cordón umbilical. Yo vine a cantarte, pues no debes afamarte al compás instrumental. Tengo listo mi arsenal, tengo listo mi arsenal. En verso vernacular, improviso, sin tardar. Y lo hago con decencia, y aunque tengas experiencia, me tienes que respetar. Cantarte versos pareados, cantarte versos pareados Claro cuenta yo me di, porque me enseñó Martí, por eso soy ilustrado No es que yo sea afamado, no es que yo sea afamado Por eso en forma sensata, yo soy la persona grata Sabrás que puedo subir, tú te viniste a morir Cantando pues en la mata Cantando pues en la mata Cantando pues en la mata Ya vieron que se quedó, Genaro que te pasó Cuidado te volteo esa pata Pelineto se arrebata, adelante seguiré Con entusiasmo y con fe, la gente aquí lo dispensa Y a ti no te da vergüenza, que te opaque una bebé Que me opaque una bebé Que me opaque una bebé, yo creo que está equivocada Siguiendo con la jornada, yo vengo de San José Solamente le diré que hoy en esta cantadera Ella nunca me supera, yo soy aquel que escudriña Jamás me vence una niña que carga su mamadera Claro soy una chiquilla, Genaro Claro soy una chiquilla, una chiquilla que canta Y a través de su garganta te regaña y te humilla Esta chiquilla si brilla en verso vernacular Y lo puedo demostrar de una manera sincera Te presto mi mamadera pa' que aprenda a improvisar Sabré aprendí a improvisar Sabré aprendí a improvisar Utilizando a diario Pues un vasto diccionario El que me puede ilustrar Yo te voy a demostrar Pegado a esta pared Del verso yo hago sed De una manera adecuada Como si fuera empanada Hoy me como aquel inet Allá donde uno Pity White Voy mi vida Por las mañanitas Por las madrugadas Y ese morenito no me ha contestado nada Pues te dice esta mujer En su décima cantada Pues yo no soy empanada Pa' que me quieras comer Voy cantando con placer Porque mi mente si brilla Yo soy una maravilla El público le dispensa Debiera darle vergüenza Que le gane una chiquilla Una chiquilla de cuna Una chiquilla de cuna No puede enfrentarse un hombre Que tiene tanto renombre Tan los rayos de la luna Yo soy el que sea fortuna Yo soy el que sea fortuna Yo nunca sufro De sed De una manera Ay, lo de De una manera elegante Me como como un diamante En lo que dije y revertir Ey, vieron como se enredó Yo me muero de la risa No sabe lo que improvisa Genaro ya se apagó Su décima se quedó Su décima se quedó Al compás instrumental Tengo listo mi arsenal Y si molestia no causo Pues démosle un fuerte aplauso Pa' que no se sienta mal Eh, siempre me canta la rima Siempre me canta la rima Pa' que no te sientas mal Ante un verbo estructural Hay un cholo en la tarima Cuando el verbo se aproxima Yo manejo pues el set Cuestrado hacia la pared En un verso improvisado Cual si fuera un pollo asado Hoy me como aquel inet Ey, vámonos en latiguillo, Genaro Vámonos en latiguillo Yo te voy a acompañar En este bello lugar A ti, chacho, en mi bolsillo A ninguno me lo humillo De una manera sensata Sabes que mi mente es grata De una manera, aunque anda Y quiero que aquí se espalda Yo te gano aquí en la mata Dime por qué te quedaste Dime por qué te quedaste Sabrás que no me quedé Eso bien, yo lo noté Y muy bien tú lo notaste Yo sé que tú fracasaste Porque mi mente sí brilla Por eso que sí se humilla Y mi verso se desata Yo soy aquel que te mata Hoy se gana esta chiquilla Chombito Herminio, le dejo la pista llena, papá Quítgame, la pista llena, papá Pune la pista llena, papá Chombito rison Jenga Chombito Esperemos plane